Bienvenidos a luces, cámara de belleza, la verdad es que estoy muy contenta. Axel, quiero contarles que estamos en la presentación de Niña Quetzaltenango. ¿Cómo estás Axel? ¿Cómo te la estás pasando? Me siento súper emocionado, muy contento porque cada vez se siente muchísimo más esa vibra de nuestra feria. Hoy conoceremos a 10 hermosas niñas que están participando en este concurso. Las vamos a conocer en dos bloques, así que por favor acompáñenos para que descubramos juntos quiénes son las 10 candidatas a Niña Quetzaltenango 2023. Muy buenas tardes, mi nombre es Madison de Jesús de Enzapón, tengo ya 8 años y curso segundo lugar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Genesis Yared Chivina Pérez, tengo 9 años, curso tercera primaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me llamo Alexia Catarea Calderón de La Roca, tengo 8 años, estoy en mi querida Escolita, 15 de septiembre. Estoy en segundo, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es The Shady de León López, tengo 10 años de edad y estoy en cuarto grado. Mi nombre es Daniela Chanel San Marías, tengo 9 años de edad, estoy en el colegio Teresa Martín y estoy en tercera primaria. Gracias. 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 Así que acompáñennos en más de Vive la Feria para conocer al otro grupo. Gracias. 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 Gracias.